aviso este vídeo contiene spoilers tanto de raw como de smackdown así que si no te quieres espoilear mírate ante nosotros y luego te ves este vídeo hola muy buenas a todos señores qué tal estáis, quiero un nuevo vídeo y esto es un vídeo post-wrestlemania vale post-wrestlemania se acabó la semana de wrestlemania vale se acabó y empieza una nueva época una nueva etapa lo siguiente de wrestlemania básicamente se acabó ya de momento de wrestlemania vamos a empezar a empezar para el próximo que va a ser en orlando florida ya veremos de momento el logotipo a mí no me está gustando pero bueno ya veremos pero vamos en este vídeo vamos a centrarnos y vamos a hablar de varias cosas vale vamos a hablar general de wrestlemania qué es lo que ha pasado porque no he acertado nada de lo que hemos dicho en el directo de wrestlemania que es lo que me ha parecido generar el evento y vamos a hablar un poquito también de wrestlemania y raw de este mismo lunes que justamente ahora me lo acabo de ver vale hoy es martes cuando estoy grabando esto me lo acabo de ver justo ahora y vamos a hablar un poquito de cosas bien bueno pues nada se acabó de ser venía lo dicho vale como acabo de decirlo ahora se nos ha acabado un evento de cinco horas más dos mentira más una y media de pay per view por tanto son seis horas y media en general de luchas vale porque empezó dos horas antes pero la primera media hora era en plan de charlar y demás probamos ahora 40 minutos más o menos pero ahora empezamos vale empezó el resumen ya ahora luego al final hablaré un poquito de lo que me ha parecido vamos a repasar un poquito así rápido los combates vale calisto contra rayback lo acerté ganó calisto total divas vale bribe la page natalia alicia fox eva marie contra team bat and blonde lana lana el estreno de lana el debut de lana madre mía lana hizo tres tres movimientos para los cuales los tres me quedé loco porque no los habíamos visto por lo menos yo no los había visto en ningún sitio así que oye me ha molado de momento como pega como se pelea lana o la nana yo vitamina emma y samerrey vale han perdido gana el team total divas que raro no se estaban ahí eran 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 giles a la vez el sol todo bueno ahora no pasa nada da igual los usos contra daddy boys ganaron los usos vale y metieron unas unas mesas en la en la esto y reventaron a los daddy boys pero bueno ganan los usos así que de estos tres he acertado los tres ya está jajaja no ha acertado nada más en todo lo que dije en el directo bueno si la lucha final pero bueno vamos a ver seguimos un poquito vale esto es un kickoff simplemente no hay mucho misterio vale se lo vimos en youtube lo podéis ver en gratis en youtube en el canal de la w lo tenéis resumido el directo así que no hay ningún problema empezamos el show de wrestlemania como tal a destrilla me lo di al día siguiente con mi hermano primero es decir he grabado las cinco horas del show con tanto la cámara como el esto para enseñar luego bueno para subir un poquito luego las reacciones hay que decir vale que me he reído con mi hermano visto juntos bastante pero me ha dado mucha rabia ayer por la noche cuando ya acabé de grabar no le descansé un poquito y me vi digo voy a poder editar ya y lo subo mañana la mierda voy a subir mañana no se me ha grabado el micro con el micro si no se me ha grabado el audio el mío el mío o sea cuando he grabado el vídeo sí pero en este no se ha grabado qué pasa con eso pues que las cinco horas de grabación vale 35 gigas de lo que ocupa perdidos para nada no valen para nada me cabré muchísimo ayer vale hoy estoy un poquito más trabajado pero estoy muy cabreado lo puse por tío me cagué en todo de verdad ya se me cinco horas a la mierda bueno como veo y siguen también los problemas sabes se me ha parado el programa de la cámara de grabación yo es que no sé qué me está pasando pero bueno cinco horas a la mierda como iba diciendo vale o sea son cinco horas viendo un vídeo sin audio sean mi hermano y yo todo el rato así sabes sin hablar ya está a secas es que es brutal yo es que flipo flipo pero bueno no pasa nada vale más si puedo ponerlos en plan de aquí o algún trozo así en blanco de eso por ejemplo la entrada de new day que fue buenísimo buenísimo no sé ni idea me encantó pero ahora hablamos de eso vale empezamos el en esto empezamos con un later match vale Zackrider Kevin Owens, Dolce & Ziggler, Jammie Sainz sin cara Stardust y The Miss vale una lucha bastante buena me ha gustado vale en general la mayoría de las luchas me gustaron bastante lo que no me gustó fue el resultado vale quien ganó al final bueno no me gustó no habría preferido otro pero bueno no pasa nada empezamos aquí el later match una lucha bastante buena me gustó bastante hay que decirlo ganador inesperado os digo en serio yo no me lo esperaba para nada para nada para nada Zackrider vale ganó Zackrider ganó la lucha por el campeonato intercontinental o sea es que Xavi Sainz no sé o sea sin cara pues sin cara di pom pom sin cara sin cara Dolce & Ziggler, Kevin Owens, Zackrider y yo mi hermano o sea es que me da rabia no enseñan las reacciones o sea ya veréis o sea mi hermano y yo pero este que hace con el título jajaja bueno una pena me da mucha rabia intentaré para el próximo pay per view grabarme el audio con el móvil si hace falta vale pero estar seguro que se me grabará yo es que ya flipo pero bueno no pasa nada vale ganamos ahora y tenemos el later match inesperado totalmente pero bueno la lucha me gustó bastante en general como fue siguiente Chris Jericho contra AJ Styles otra más yo me esperaba que iba a ganar AJ Styles y una pelusa AJ Styles si se va a acabar ya la rivalidad se ve que no gana Chris Jericho un combate bastante bueno vale técnico hay que decirlo vale técnico como decía Kuro que iba a esperar un combate técnico y tiene razón fue un combate bastante bueno me gustó pero no me esperaba que ganara AJ Styles se lo digo en serio de verdad pero bueno ganó Chris Jericho así que vale luego tenemos League of Nations aquí estamos este fue este fue vamos la guinda contra The New Day como no era por el campeonato daba igual una lucha normal 4 contra 3 o sea de verdad os digo madre mía la de risas que buena o sea magnífica la entrada de New Day si puedo puedo poner fotos por aquí si no me salta el copy vale pongo fotos aquí y veréis o sea si no lo habéis visto WrestleMania que espero que lo habéis visto porque si no no tiene sentido que veáis este vídeo pero bueno buenísima la entrada con los bootios de Dragon Ball mi hermano que le encantan partía el culo o sea buenísima grandes de New Day y os juro por dios que en cuanto pueda me compro la camiseta de los bootios vale bueno la cajita de cereales que no son cereales pero bueno bueno buenísima buenísima de verdad ganaron The League of Nations y yo digo madre mía no puede ser que pierda New Day espérate espérate que yo ya sé por qué perdieron vale esta sí que lo entendía vale nada más perder empezaron a soltar bueno no pueden 3 contra nosotros no sé qué y empiezan a salir la entrada magistral de Mick Foley, Shawn Michaels, Stone Cold Steve Austin mi hermano y yo locos locos mirando y dios se vieron al ring que empezaron a darle de hostias The League of Nations diciendo que 3 no pueden contra vosotros que qué fue buenísimo fue buenísimo y luego viendo a Mick Foley a Shawn Michaels bailar con The New Day y luego Stone Cold dice a mí no me haces bailar ni de coña chaval bueno buenísimo o sea ese momento en WrestleMania fue uno de los más divertidos que he tenido vale tal cual o sea mi hermano y yo nos hemos descojonado en esos momentos buenísimo buenísimo ¿vale? buenísimo luego tenemos lo siguiente Brock Lesnar contra Dean Ambrose esta lucha tengo que decir que es una de las mierdas más mierdas que he visto en mucha mierda ¿vale? o sea no ha habido una lucha tan triste en mucho tiempo en WrestleMania yo creo puede que sí que hay algunas por ahí suelta pero es que de verdad ha sido muy triste o sea Street Fight no holds barred tenían motosierra palo el palo de Mick Foley de bate con pinchos que mierdas me estás contando no hubo ni un chorrito de sangre que no pido que haya sangre pero hostia que no usaron ni el bate con pinchos o sea el combate mira tengo aquí esto el combate de 13 minutos 13 minutos sin embargo el vamos a ver Chris Jericho contra AJ Styles uno por uno normal 17 pero que me estás contando un Street Fight no usaron una mierda solo el palo de Kendo fin o sea vaya bueno y sillas vaya basura basura de lucha así de claro os lo digo basura en mi opinión es basura ganó Brock Lesnar me esperaba que ganara Dean Ambrose pero claro si usara lo que tenía pues podría haber hecho algo nada nada ha sido muy triste tengo que decirlo espero que haya una buena razón ¿vale? seguramente ¿vale? todos los combates tienen una razón ¿vale? todos seguro pero esta necesito leerla o sea necesito saber cuál es la explicación de que sea esa lucha de mierda ¿vale? pero bueno fin de raguear de esta lucha ¿vale? siguiente Charlotte Becky Lynch y Sasha Banks fue muy buena la entrada de Sasha Banks Snoop Dogg que no sabía que era su tío ¿vale? que lo lo vi en el Hall of Fame que se ve su tío hizo la entrada ¿vale? cantando un rap con la chica que canta su intro bastante bonito estaba muy chulo Sasha Banks y Becky Lynch en general al final gana Charlotte gracias a Rick Flair porque estaba haciéndole una ¿qué era? la figura 4 puede ser a Becky Lynch Sasha Banks iba a saltar para pararlo y Rick Flair le paró los pies yo como dije esperaba que ganara Sasha Banks estaba segurísimo estaba tan seguro estaba al 99% seguro de que iba a ganar Sasha Banks de verdad os lo digo un chasco enorme o sea la lucha fue muy buena hay que decir ¿vale? la lucha fue buenísima pero si hubiera ganado Sasha Banks sería perfecta pero bueno gana Charlotte que por cierto no lo he comentado en el mismo kickoff ¿vale? presentaron el nuevo título de las bueno ya no son divas ¿vale? de las mujeres ¿vale? del Women's Championship el nuevo título ¿vale? lo tendréis aquí en una imagen que seguro que podré ponerlo y esto ya también entra en otro debate que mucha gente empezó por Twitter bueno yo le puse la foto y demás y lo comenté ¿vale? lo estáis viendo ahí o sea es igual que el campeonato de pesos pesados con el este blanco y dentro del fondo rojo ¿qué tengo que decir? ¿vale? la gente ¿vale? empezó a hablar y yo a ver está muy bien ¿vale? porque empezó a decir la igualdad de género que bien lo han pensado no sé qué algunos otros se quejaban ¿vale? y yo me he quejado ¿vale? yo me he quejado porque se está muy bien la igualdad de género si yo no digo que no ¿vale? estas cosas por mi perfecto pero tampoco hace falta hacer el mismo título o sea no sé de verdad os digo no lo entiendo podrían haber hecho perfectamente un título original ¿vale? o sea es que no ha sido nada original es que no han pensado en nada no me ha gustado a mí no me ha gustado o sea me gusta el título está chulo le cambiaría el rojo de fondo porque interfiere con el logotipo de la WWE o sea la rayita esta que no entiendo por qué lo han hecho en rojo no tiene ningún sentido un rojito más claro o algo no es que es casi igual no lo entiendo pero bueno no pasa nada no pasa nada la cosa es podría haber hecho algo diferente está muy bien el título bueno igualdad de género y todo está muy bien pero bueno podría haber hecho algo ahí diferente está ahí no sé ya veremos pero bueno no pasa nada ¿vale? ganó Charlotte el título el nuevo título de las women ya no son divas ya no son divas de las mujeres ¿vale? el Women's Championship y bueno siguiente combate decepcionado para mí estoy muy triste mi hermano también pero bueno no pasa nada siguiente llegamos a la grande el más inspirado Undertaker contra Shane McMahon con la lucha del retiro de Undertaker y el cambio ¿vale? empezó la separación entre Rouse y McDowell no es lo que todo el mundo empezaba ya a pensar eso el combate es brutal ¿vale? coast to coast coast salto desde 49 no sé cuánto es de altura encima de la celda en la mesa contra el enterrador ¿vale? Shane brutal brutal me gustó muchísimo cuánto duró la pelea a ver 30 minutos tal cual fue la más larga de todas buenísima la entrada de Shane McMahon con sus hijos muy bueno me encantó ¿vale? acerté de lleno lloviendo billetes con Shane McMahon voy a poner una fotito aquí lo veréis lo puse en Twitter acerté de lleno ¿vale? lloviendo billetes de Shane quiero uno quiero uno pero bueno no pasa nada al final lo único triste y lo que bueno yo es que ya yo ya os dije que no sabía lo que iba a pasar ganó el enterrador ¿vale? 23-1 seguimos bueno en racha no seguimos la racha pero bueno sigue ahí su su esto su tanda de victorias ¿qué pasa? pues que ahí directamente o sea intentaré poner el momento a ver si lo encuentro justo cuando perdió Shane que yo no me lo creía ¿vale? y mi hermano igual ya lo veréis o sea es que ahí no hace falta hablar porque creo que no hablé ¿vale? creo que no hablé lo intentaré poner pero bueno hay que decir ¿vale? hay que decirlo yo me esperaba yo es que al final entre todo el mundo que me dijo tantas veces que estaban seguros de que iba a ganar Shane yo tenía dudas pero al final ya me convencí mal no tenía que haberme convencido ganó el enterrador ¿vale? significa que de momento cuando en ese momento pasó eso dije se acabó Shane se va en fin se acabó la separación se acabó todo a la mierda todo lo que nos toda la locura que se nos ocurrió a la mierda todo pero bueno tristeza luego siguiente campeonato por el bueno el campeonato de la lucha por el título de André gigante ¿vale? fue bastante chula estaba bastante bien vinieron personas que no me las esperaba la verdad ¿vale? estaba por ahí Tanaka que digo yo ¿qué hace aquí? no sé vino vinieron luchadores nuevos Baron Corbin estaba por ahí también y el último que me entra ¿quién coño es? ¡Pu! ¡Shakiel O'Neal! ¡Pero dónde va! ¡Pero qué coño pinto Shakiel O'Neal en un... ¡Esto! se puso a luchar contra Big Soba y los dos empezaron a hincharles y demás fue bastante bueno estuvo un momento bastante divertido de momento ese ahí Shakiel O'Neal lo echaron obviamente ¿vale? con Big Soba lo echaron a la vez empezaron a picárselo a la manita para casa se cogieron la manita ahí fuera todo bastante chulo y al final lo que os juro de verdad no me esperaba que ganara Baron Corbin pero ¿qué me estás contando? Baron Corbin ganando o sea a mí no me gusta ese tío pero bueno tampoco he visto mucho Nexty para saberlo pero vamos o sea Baron Corbin ganando pero es que no tiene ningún sentido ningún sentido bueno a ver todo tiene sentido hay que decirlo ¿vale? todo tiene sentido para mí no tiene ninguno pero todo tiene sentido siempre tiene sentido pero bueno ganó Baron Corbin el tío es que flipante o sea es que ni siquiera están Roger SmackDown ni dan el título es que yo no entiendo pero bueno no pasa nada no pasa nada ¿vale? tenemos un nuevo personaje en Roger SmackDown ¿vale? que es Baron Corbin y luego siguiente ya sale por fin la roca del señor WrestleMania no no es él pero bueno no pasa nada la roca ahí sale con su entrada las cheerleaders de Dallas bastante divertido y bueno en general entró empezado a decir sus cositas batieron el récord de audiencia que al final era mentira que le pone por Reddit 101.000 personas en ahí pero no se puede porque caben 96.000 o sea que hay algo que ahí no cuadra pero bueno no pasa nada pero también hubo muchos problemas ¿vale? con tema de las entradas y tema de tal ha habido muchísimos problemas dentro de en general en el evento pero bueno la roca salió empezaron a empezó a charlar y salió también obviamente la familia Wyatt todo el estadio con todas las luces de los móviles fue un buen momento la verdad fue bastante bueno empezó a hablar de él ahí en plan de ah no sé qué y al final pues bueno empezó a decir la roca a tomar por culo yo ya no te aguanto más vamos a pegar no sé yo le quita la camiseta y digo madre mía que va a pegar si que va a luchar al final tal y quien sale para ayudarle madre mía John Cena sale de vuelo madre mía está de vuelta sí señor yo os juro de verdad que no me esperaba obviamente el día de ese mismo día había un tweet en plan de que ahí estoy listo por los semanas y yo que bien madre mía sería John Cena está de vuelta ayudó a The Rock a echar a la familia Wyatt le soltó yo un bien venido de vuelta y fue un momento muy muy bueno me gustó mucho vale me gustó bastante muy bueno estaba muy chulo el momento de la roca pero bueno tenemos de vuelta a John Cena está a tope y tengo muchas ganas de volver a verle a ver qué van a pensar de él y bueno llegamos a la última lucha vale llevamos 12 minutos un poquito más última lucha de Título Última lucha del título Triple H contra Roman Reigns vale la entrada de Triple H fue bastante chula aunque él no hiciera gran cosa Stefan en general estaba muy chulo ahí el discurso que metió estaba muy muy bien hay que decirlo y esta es la cuarta y única también y última lucha que acerté vale ganó Roman Reigns obviamente una lucha bastante buena me gustó bastante muchos abucheos por el público y ahí escondido me espera yo digo vale vale ya está viene la roca le hace la lanza y se convierte en malo a mierda una mierda una mierda nada se acabó Wrestlemania Roman Reigns no se volvió la parte de Hill y de Bass no pasó nada así que de momento toca esperar un poquito así que bueno hasta aquí fue Wrestlemania mi opinión vale para mí fue una mierda para mí fue una mierda las luchas estuvieron bastante bien vale la que más me esperaba también que fuera muy bruta era Brock Lesnar de Daniel Ross fue muy triste vale me esperaba que era una lucha muy bestia de verdad lo digo como siempre Brock Lesnar era brutal nada basura no me gustó eh para mí fue muy triste porque no ganó nadie que yo quería pero bueno bueno no pasa nada hubo bastantes decepciones pero oye el evento no estaba pero a mí no me gustó vale hay que decirlo a mí no me gustó además es más yo creo que es porque tuve tantas expectativas por este evento pero tanto o sea tenía tantas ganas de ver tantas cosas que iban a pasar y final no pasó nada de lo que yo pensaba que me decepcionó un poco hay que decirlo pero bueno no pasa nada dije no bueno oye oye 5 razas de evento que me traqué digo digo oye no pasa nada vamos a ver el Rao a ver que pasa bueno por cierto vale próximo evento payback 1 de mayo de 2016 vale estamos en bueno 6 de abril nos queda menos de un mesecito ojo cuidado bueno dije vamos a ver se acabó Shane vamos a ver en Rao que pasa justamente ahora me acabo de ver Rao vale es que no tengo mucho más que decir Reservinia para mí fue no me gustó para mí no me gustó decepcionante o muy sí para mí es decepcionante pero para mí vale en general el evento puede que estuviera bien me sorprendió que ni siquiera el tío que ha compuesto la canción de Reservinia my house florida vale ni siquiera saliera a cantar eso sí que no me lo esperaba yo estaba todo el rato y digo vamos a ver a florida no salió no sé por qué a ver tienen tener una razón como todo vale os juro de verdad no sé por qué no salió algo pasó se captó Snoop Dogg y demás pero bueno me gusta más Snoop Dogg que florida sabes pero bueno no sé no entiendo no sé tendrá una explicación no sé cuál bueno no pasa nada Rao siguiente Rao nada más empezamos salida de Vince McMahon hablando de general de oh me lo quedo todo sale Shane vale obviamente todo el púdulico loquísimo tal sale directamente para dar las gracias para despedirse y demás muchas gracias oye le dio la mano a Vince en plan de oye has ganado en lo que hay me piro en ese momento lo para Vince y dice a la mierda el público te quiere hoy manejas tú Rao así que bueno hay primera sorpresa nada más empezar Rao me gustó bastante me dije así que todo este Rao a partir de ese momento lo manejaba Shane se encargaba Shane de todo y bueno hay que decirlo oye ha estado bien ha estado muy bien ¿por qué ha estado bien? porque ha entrado muchas nuevas personas vale lo primero ni Finn Balor ni Samo Joe han entrado yo creo que falta un poquito más el próximo NXT yo creo que será el NXT el pay per view perdón será ya el definitivo vale yo creo que va a ser el último en el mismo pay per view vimos como Saiyan 6 se despidió y demás y ojo porque yo creo que el próximo va a ser el definitivo esperemos que sí pero bueno empezamos vale empezamos nada más esto obviamente perdió el combate pero no pasa nada no pasa absolutamente nada vamos a ver tenemos nueva gente por aquí vale tenemos nuevas personas que han aparecido en Rao y que se vienen para quedarse de NXT que tenemos que lo tengo por aquí a Polo Cruz nuestro negrete favorito Bobby Lashley 2.0 a mí me gusta mucho vale se luchó contra Tyler Breeze obviamente vale vamos a ver como como lo entorno vale como llevan las tornas con con Bobby Lashley 2 vamos a ver cómo lo llevan pero bueno tenemos aquí uno nuevo tenemos también bueno empezamos también otra vez la lucha por el título de New Day contra League of Nations de nuevo New Day como siempre con sus estradas buenísimas me gustó bastante vale ahí con el con el cereal de Budios pero bueno ganaron de New Day ayer en ese momento empezó a seguirnos ya a cabrearse obviamente de King Barrett anunció su retirada vale se pide ya de la WWE no sé dónde se va la verdad pero bueno se acabó y en ese momento ahí ya es cuando empiezan a sacarla sacarlo directamente seguimos y él se enfrentó un poco contra él en plan de a la mierda no eres para nada se pegaron todos los de League of Nations al Bad New Barrett bueno Bad New Barrett tal cual vale salió también de la familia Weyaz empezó a pegar League of Nations así que supongo que tenemos una rivalidad a partir de ya pero bueno luego tenemos Baron Corbin que obviamente ha ganado el título el título el trofeo de André el Gigante vale se enfrentó a Dolce Ziggler le ganó tuvo un combate no sé triste a mí no sé no me convenció mucho pero bueno tenemos luego nueva gente nueva gente vale Enzo Amor y Biggs Biggs que salieron porque bueno lucharon también los usos contra los Dudley Boys de nuevo vale ganaron los usos pero bueno luego les metieron las mesazos los Dudley Boys pero bueno no pasa nada salió Enzo Amor y Biggs vale Soft 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 no sé siempre se me olvida el equipo pero bueno son muy carismáticos hay que decirlo vale son son o sea los tíos le venden muchas ganas a mí es que no sé no me convence mucho pero bueno ya veremos cómo se lo montan empezaron ahí a picarse con los Dudley Boys así que supongo que habrá una rivalidad con los Dudley Boys para empezar y bueno luego tenemos también Zack Ryder ganador del campeonato intercontinental vamos a ver si ha parado no se ha parado menos mal se enfrenta contra The Miz vale por el campeonato intercontinental aquí mismo estaba también su padre por ahí dándole las gracias vale salió a echarle un poquito Zack Ryder tratando las gracias no sé qué muchas gracias a todos y bueno la lucha la lucha en general de Miss me quedé flipado porque The Miz pues empezó ahí a picarse con el padre de Zack Ryder le metió una ósea que flipa está muy tocho eh el padre de Zack Ryder flipa o sea está vamos bruto eh luego también salió la mujer de The Miz que dices qué coño haces ahí empezaba a marear ahí a su padre se distraía a Zack Ryder y perdió el combate perdió el combate The Miz o sea perdió el combate contra The Miz The Miz ahora es el campeón intercontinental o sea algo están pensando algo están pensando vale yo creo que o no estaba preparado que ganara Zack Ryder en Wrestlemania o no sé no lo sé la verdad que qué ha pasado no sé qué ha pasado pero oye campeón ahora mismo The Miz The Miz vamos a ver en SmackDown mañana creo que he leído por ahí que ha vuelto a ganar The Miz o sea que se queda con el título intercontinental ya veremos mañana si gano o no pero yo por lo que he ido por ahí han dicho que sí vale porque se graba vale se graba los martes en SmackDown pero bueno oye me queda un poquito loco no pasa nada Roman Reigns salió también empezó ahí a charlar un poquito de sobre el título y demás que empieza un nuevo imperio del Roman eh todo el público abucheándole ya veremos cuando se va a cambiar a Hill y salieron también Chris Jericho y Jay Styles Kevin Owens y Sami Zayn los cuatro que quieren el título empezaron a pegarse entre ellos tal cual y bueno Zayn dijo así pues venga quien gane de los cuatro se va a enfrentar el próximo partido contra Roman Reigns entre entre tanto Kevin Owens salió empezó a pegar a Sami Zayn lo inhabilitó no pudo luchar y es cuando eh llegó el momento final ya de la lucha de cuatro falta uno porque Sami Zayn no puede luchar y vuelta vuelve uuuu Césaro vuelta está de vuelta César ahora está a tope hoy no salió John Cena ya veremos que pasa pero bueno eh César está de vuelta vale luchó en el esto la lucha de las cuatro la lucha de las cuatro esquinas ganó AJ Styles así que ojo cuidado AJ Styles lo tenemos para siguiente contrincante contra Roman Reigns muy interesante pero bueno eh en general eh lo he llevado todo esto vale que también repetimos lo he llevado todo esto oye ha estado bien eh ha estado bastante bien ya el primer día está claro que ya estaba todo preparado vale pero bueno el primer día ya empieza a traer gente nueva de NXT esto mola muchísimo porque eso significa que ya empezaron ya a sacar los brotes de NXT eso está muy muy bien la verdad y bueno pues ya veremos pero bueno en general quería hacer este vídeo vale está hablando un poquito con vosotros explicando lo que pasó mi opinión corta pero bueno mi opinión en general de Wrestlemania que ha sido para mí muy triste la verdad pero bueno oye ya veremos que pasa más adelante de momento como le ha dado un poquito a Saint ya veremos que pasa ojalá ojalá empecen ya a separarse vale tengo muchas ganas ya de hacer un cambio porque SmackDown es que casi ni lo veo es que no hace falta verlo por cierto también en SmackDown vienen los Bodevillians puede ser los chicos o sea los de NXT vale el tag team de NXT y los que están los típicos de Fortnite de los años 50 puede ser vale los Bodevillians está buenas de verles la verdad en SmackDown en general están subiendo un poquito a poco está muy guay pero bueno en general este es un vídeo vale post Wrestlemania vale dando mis opiniones en general intentaré poner algo vale por aquí vale lo que os he comentado veremos que pasa espero que se me haya grabado el micro pero bueno muchas gracias por verlo vale este este sábado o domingo tendréis un directo de NBA así que ojo atentos vale y bueno por nada la semana que viene continuaremos con Failman y con el 2K Showcase así que bueno espero que os haya gustado muchas gracias por ver el vídeo déidme en los comentarios que os parece que os parece a vosotros Wrestlemania y nos vemos en el siguiente vídeo adiós